Oye, ¿qué te pasa? Suelta a mi amiga. Que ni te conmueva, Magui, porque precisamente esta aprovechó la situación para llamar tu atención. Me lo conseguí. ¿Sabes qué, sapo? Quédate con tus amigos sapos de tu estanque y deja a mi amiga en paz. Vámonos. Magui, Selena ya me contó lo del asunto del acordeón y que Aldo te echó la culpa. Sí, tía, no lo pensó. Pero tú sí ya tuviste tiempo para pensarlo y para darte cuenta que no fue una conducta correcta de alguien que dice que te ama. Sí, tía, Aldo sí me ama, pero se asustó. Y decidió retirarse lavándose las manos sin enfrentar su responsabilidad. Me parece que esa conducta es más de cobarde que de príncipe. Qué raro que tú me digas estas cosas cuando te casaste con alguien que es igual que Aldo. Sí, Magui, mi exmarido también era el más guapo, el más popular, todo un príncipe cuando estudiábamos. Pero después no resultó ser el príncipe que aparentaba. ¿A poco te trataba mal? No, Magui, no me trataba mal, pero solo se quería a sí mismo. Ese es el problema con los disque príncipes, que solo piensan en ellos mismos y no aman a nadie más. Pues, creí que esa acordeón era mío. ¡Qué fino! No debiste haberte echado la culpa con la maestra. No pasa nada por una materia que repruebe, mamá. Pero no puedes grabarte de la secundaria con una materia reprobada. La pasan exámenes extraordinarios y listo. Lo importante es que esa acordeón no era de Magui. Qué bueno que no salió perjudicada. Te arriesgaste demasiado. No importa, mamá. ¿Qué no dicen que los príncipes arriesgan todo por sus amadas princesas? Ay, mi amor, que él es un hermoso corazón. Lástima que eso que dices que tengo hermoso no se puede ni ver. Pero se siente, mi amor, y al final es lo que siempre triunfa. ¿Será por eso que dicen en los cuentos que hay sapos que se transforman en príncipes después de un beso? Sí, porque los besos revelan los verdaderos sentimientos. No pasó nada. Ay, hijo. Has estado muy seria. ¿Sigues molesta por lo del acordeón? No. Bueno, sí, la verdad es que sigo sacada de onda. Si te invité, fue justo para que veas que estoy sinceramente arrepentido y que me importa que estemos juntos. Está bien. La verdad es que me encanta que hayas tenido el detalle de invitarme. Es muy lindo de tu parte. ¿Entonces no pasó nada? No, asunto olvidado. ¿Su cuenta? Gracias. No, gracias a ti. Bueno, paga la cuenta, ¿no? Y dejas el 15% de propina. ¿Qué? No vayan a decir que el príncipe no es espléndido y no deja buena propina. Te espero afuera, ¿eh? Gracias. ¿Qué me hace que olvidé mi celular en el coche? ¿Pero a quién se le ocurrió poner este globo en mi auto? Pues a mí se me ocurrió. ¿Quién más iba a poner un globo en forma de corazón que diga te amo? ¿Y por qué hiciste esto? Podrías arruinar mi auto. Pues lo hice porque hoy cumplimos un mes de ser novios. ¿Qué, se te olvidó? No, no, no. Sí me acordaba. Gracias, ¿eh? Qué buena onda. ¿Y esto? Te compré esta tarjeta para celebrar que cumplimos un mes de ser amigos. Rufino. Qué lindo, pero no era para tanto. Claro que sí es para tanto. Ay, no te escuché entrar. Te dejé esta tarjeta porque tú eres muy importante para mí. Pero si solo somos amigos. Y el que seamos amigos es de mucho valor para mí. ¿Me estás besando con otra? ¡Vaggy! ¡Vaggy, espera! No puedes mandarme la goma con un simple besito. ¡Claro que puedo! Aldo, me siento muy decepcionada. Pero si soy tu príncipe. No, pensé que eras un príncipe, pero resultaste ser peor que un sapo. Creo que necesitas un oculista, ¿eh? Claro que soy un príncipe. Mírame. Eres un príncipe solo de apariencia, pero eres una porquería por dentro. Y ¿sabes qué? Ya no quiero seguir siendo tu novia. Ay, estas niñas. Creo que no saben de zoología. No, no lo puedo creer de Aldo, hija. Seguro interpretaste mal. No, mamá, no interpreté mal ni vi mal. Al contrario, yo creo que mi prima está viendo a mejor que nunca. Yo abro. Tú no tuviste la culpa, Maggy. Hay muchos patanes que andan por la vida con cara de príncipes. Pues sí, pero tú me lo dijiste, tía. Y yo estaba ciega de que no quise darme cuenta desde el principio, hasta que ya no pude hacerme más tonta. Ay, pues yo creo que Aldo está guapísimo. Le deberías de dar la oportunidad, una explicación. ¿Por qué no le hablas y le dices que venga a verte? Maggy, Rufino vino a verte. Quiero saber cómo sigues por lo que pasó con Aldo. Sigo triste. No voy a negar que no me dole darme cuenta que mi príncipe no era más que un sapo. Te invito a salir para que te distraigas. Claro que no. Mi hija no va a salir contigo. ¿Por qué no, hermana? Salir con un amigo le va a hacer muy bien a Maggy en estos momentos. Ándale, váyan, váyan. Yo aquí contengo el desastre. Ay, gracias, tía. Ay, pero ¿cómo crees que mi hija salga con alguien como ese muchacho? Ay, tía, Rufino es muy buena onda. Yo ya le he platicado a mi mamá todo lo que ha hecho por mi prima. Hasta la salvó de una jalada que le hizo Aldo en un examen. ¿Y eso qué? De solo mirarlo se nota que es todo lo opuesto a Aldo. Pues justamente por eso fue que la animé a salir con el hermanado. Justamente. Porque es todo lo opuesto a Aldo. Por eso. Gracias. Muchas gracias por invitarme a cenar. Cualquier precio es poco. Con tal de besa tan hermosa sonrisa que tienes. Me la pasé muy bien. Ay, qué bueno que me sacaste de mi casa. Mi mamá no hubiera parado de hablar de Aldo. Que así está muy guapo, que corte del pelo tan moderno. Ay, lo que menos quieres acordarme de él. ¿Nos vamos? Sí, cuando quiera. Gracias. La verdad es que me está sorprendiendo. Siempre te has portado tan lindo conmigo cuando ni siquiera te hace caso. Los sapos tenemos que dar muchos brincos para que nos volten a ver. Pero tú no creo que seas un sapo. Siempre has estado ahí para rescatarme de una mala situación. Porque aunque tú no pensaras en mí, yo siempre he estado pendiente de ti para que estés bien. No puedo irme a mi casa sin esperar a que volvieras y comprobar que te fue muy bien. Sí, me fue muy bien con Rufino y no me lo explico. Seguro porque sigues encandilada con ese baboso de Aldo. No, pero me siento extraña. Siempre me imaginé que así como me siento con Rufino sería porque estoy saliendo con un príncipe y no con un sapo. Pero no es la apariencia, sino las cualidades las que hacen a un príncipe. Y Rufino tiene muchas cualidades, aunque su apariencia no sea una de ellas. ¿Ves? Ni siquiera lo has besado y ya lo ves como un príncipe. No, Selena. Rufino no va a cambiar. La que está cambiando es Maggie porque está mirando con más detenimiento. Y ahora se da cuenta que un verdadero príncipe es el que te trata bien, te entiende, te cuida, te protege. Sí, tía, tienes razón. Yo no me había dado cuenta. Porque estabas deslumbrada. Pero ahora que estás conociendo a alguien, sin tomar en cuenta su apariencia, estás descubriendo al verdadero príncipe. Vamos a organizar una kermes para seguir recaudando fondos para nuestro baile de graduación. Obvio, yo estaré en el puesto de la venta de besos para recaudar mucho dinero, ya que todas quieren besarse conmigo. ¡Ay, sí, yo quiero! ¡Maggie! 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 Toma. ¿Viste tú el que me mandó el vaso la otra vez? Sí, yo sé que te gustan mucho los mangos. ¿Quieres venir conmigo a la kermes? ¿De veras me estás invitando? Sí, tú la habías intentado salir contigo. ¿Qué dices? ¿Vienes conmigo a la kermes? Claro que sí, me encantaría. No creo que humillar a Aldo aceptando salir con ese sapo sea una buena estrategia para recuperar al príncipe. Pero yo no quiero regresar con Aldo. Pero si es el príncipe de la secundaria. No, Paulina, no es el príncipe. Aldo en realidad es un sapo porque para ser príncipe hay que hacer algo más que solo aparentarlo. No puedo creer que pienses que CX puede ser un príncipe. Pues lo pienso porque se ha portado más como un príncipe que ese presumido de Aldo. ¿Y piensas besarlo para ver si se transforma? ¡Qué asco me das! Pues tú me das lástima porque estás tan infaroleada con la carita de Aldo que ni siquiera te das cuenta que los dos están hechos de la misma porquería. Y yo lo dame solito. Aldo, Magui te va a poner en el ridículo viniendo a la kermes con Rufino. ¿Con quién? Con Rufino, el X, el que se sienta allí. No, eso no lo va a hacer. Yo misma la escuché decirle que sí y no te quiero decir lo que se va a comentar en la seco cuando vean que al príncipe lo cambiaron por un sapo. No, 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 no se va a comentar nada porque yo no lo voy a permitir. Mi mamá me mandó un mensaje que ya viene que está trara en el tráfico. Qué bueno porque así me da tiempo de ir al baño. No llego a tu casa. Ya se te pasó el coraje, mi princesa. Suéltame, Aldo. Pero si soy tu príncipe. Tú no eres mi príncipe. Te voy a mostrar que sí y de paso te quito el coraje. No, suéltame. No. pero a mí nada más es el sapo. No, 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 por favor, no te acerques, no nos vayas a contaminar. Rufino. Creí que entre nosotros comenzaban a hacer algo. Deja que te explique. ¿Te creíste la cita con mi princesa? Suéltame. Tú no lo eres. Sí. No pensé que estuvieras jugando. No, no estoy jugando. ¿Cómo no poder jugar con alguien como tú si tiene alguien como yo? Espera, Rufino. Deja que te explique. Escúchame. No necesito escucharte. Lo que vi fue bastante claro. Fue un error pensar que yo iba a ser tu amigo. Es que las cosas son diferentes. Sí, son diferentes a como pensé que eran. Pero no te preocupes, no vas a tener que besar a este sapo para descubrir si soy un príncipe. Quédate con lo que ya tienes porque yo no voy a volver a acercarme a ti. No, no quiero. No quiero perder a Rufino. Tengo que resolver este malentendido. Pero ¿cómo, virgencitas? Si Rufino ni siquiera quiere escucharme. Ayúdame, por favor. Que Rufino me escuche para aclararle lo que pasó con Aldo. Ayúdame, virgencita de Guadalupe, para convencerlo de que el beso que me dio Aldo fue a la fuerza. No es el beso que yo quiero, sino el beso del príncipe sapo. ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Ay, Selena, qué bueno que ya estás aquí. Escuché tan desesperada cuando me llamaste por teléfono que vine enseguida. Me tienes que ayudar a recuperar a Rufino. ¿Cómo? ¿A recuperar? Sí, Selena. Me he dado cuenta que él es el verdadero príncipe porque me ha hecho sentir, me ha tratado como una princesa como nunca lo hizo Aldo. No te quieras pasar con Rufino. Te prometo que estoy siendo sincera. Tú me conoces y sabes que no soy de las que juega con los demás. Pues sí. Lo que pasa es que estabas lampareada con Aldo. Pero no eres mala, prima. Ayúdame, por favor, prima. Tengo un plan para poner a Aldo en su lugar y que Rufino ya no piense mal de mí. A ver, pero cuéntame qué vamos a hacer. Pues no, vamos. Listo. Es el dinero mejor invertido en tu vida, ¿eh? ¿A qué sigue? Sabía que regresarías. Yo también quiero un beso del príncipe. Para ti va a ser especial. Ahí está tu meas idiota. Es una tarada. Me entró María que en los ojos. Tengo que ir a lavar. Te digo que me acompañes al puesto de los besos. Mira toda esa filota y no hay nadie que me dé los besos. ¿Qué? ¿Crees que alguien se muere por mis besos como para pagar? Sí. Yo me muero por un beso tuyo. Daría millones por tus besos. Ya, María, no te burles de mí. De verdad, Rufino, no me estoy burlando. Me he dado cuenta que tú eres mi verdadero príncipe. Mi tía Ángela tiene razón. Una persona que solo se quiere a sí misma no vale la pena. Yo soy testigo. La tía Ángela es mi mamá y sí lo dijo. Aquí traigo mi moneda por un beso. Yo lo que quiero es tu corazón. Ándale, aprovecha, ven. Ven. Te amo y me di cuenta que yo soy una sapo y necesito que mi príncipe me bese para convertirme en la princesa que él merece. ¿Quieres ser mi novia? Claro que quiero. No puedo más quemarte después de que me diste el beso del príncipe sapo. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos. Esto es amor. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos. Magui, mucho gusto. Yo soy Julia, la mamá de Regina. Magui, ya acepto ser mi novia. ¿Qué? Ay, no. No puede ser, hija. Se trataba de que mejoraras la raza. Y la voy a mejorar, mamá. A ti no es el mejor chavo que he conocido. Ay, no, 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 es que yo no puedo con esto. No puede ser, no, no puede ser. Ay, muchas gracias, tía. También a ti te agradezco, prima, por sus consejos y su apoyo. No tienes nada que agradecer. Somos primas y te quiero. Y con verte feliz nos damos por bien pagadas, Magui. Ay, no, no, yo ya no puedo más con esto, no puede ser. No, con permiso. Señor, saquese, saquese, saquese. Ay, que alguien se me ha dado a entender, no puede ser. Yo soy muy feliz porque recibí el beso del príncipe Sapo. Todos vivimos ilusionados con el sueño de sentir el amor, con el sueño de estar con un príncipe y no. Los príncipes no son solo de sueño, los príncipes sí existen. La cosa es mirar con más detenimiento, no quedarnos solamente con un príncipe de fachada porque el verdadero príncipe no es aquel que tiene una cara bonita, sino el que es caballeroso, atento, gentil, que nos trate bien, que está al pendiente de nosotras porque lo que hace un verdadero príncipe son sus cualidades, no su pinta. De ese príncipe es del que nos podemos enamorar después de recibir el beso del príncipe Sapo. 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 Gracias. 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 Gracias.